Si te devuelves bien a mi, te pasas solo a ti, solo a ti Me dejé de llevar a la iglesia y curar de amor eterno Estaba pintable entre los dos Y te confieso Te juro, te juro por mi vida porque tu has querido Te lo dije, te lo pude decir Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirte porque ya Todo ha sido imposible Pero déjame besarte una vez más Porque te adoro Amar No entendiste mi vida, ya no sé Mi amor no me interesa y es mejor Aprendí que el amor Aprendí que el amor No se debe rogar Corazón, si querés, no puedes Corazón, por favor, decilo Que el amor se te pase el tiempo No quiero quedarme Solo en el camino Y dejar como te pienso Quedan como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te bajo Enseñame como te olvido